Anoche te vi en el baile Cuando tu marido entró, tú te quedaste estirando Le dijiste papayito, bailemo este gran soncito Que es lo último del ritmo, que ha salido pa' bailar Él se quedó allí pasmado, pues jamás pudo bailar Al ver que mi comadrita, le salió tan descarada Que ni en casa de su suegra, ella se pudo aguantar Descarada, va ayudándome, no Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Tú no me sirves ni de vecina, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Tú te comiste toda la comida, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Si son las mujeres con los hombres, traicioneras Vete, ya no te quiero, bastante que me canse Vete, ya no te quiero, bastante que me canse que me canse, vete, ya no te quiero bastante, que me canse.